Siempre digo que me gustan los juegos indie, pero claro, no todos y cada uno de ellos. Hay algunos géneros que no me gustan simplemente por serlo, porque el género no se adecua bien conmigo, y al final siempre acaba siendo una experiencia mediocre para mí. Aunque hay algunas excepciones que nombraré, hoy hablaré de 5 géneros de juegos indie que no me gustan, hasta tal punto de que prácticamente nunca los juego, porque sé que no me gustarán. Hay algunos géneros que me gustan más que otros, pero estos 5 en específico son los que menos disfruto en general. Antes de empezar, os recuerdo que esto es solo mi opinión, y no intento decir que estos géneros sean objetivamente malos, sino que yo no soy capaz de disfrutarlos. Lo he considerado un tema curioso del que hablar, y una forma de que conozcáis un poco mejor mis gustos, y entendáis por qué no hago vídeos de ciertos juegos que podéis pensar que se lo merecen. Así que, por favor, no os lo toméis muy en serio. El primer género es el de los Walking Simulator sin historia, o juego cuadro, como me gusta llamarlos. Aquí entran obras como Journey, Grease o The Longest Road on Earth. Entiendo que la gracia de estos juegos sea simplemente disfrutar del viaje, meterte dentro de su mundo y sumergirte en la atmósfera, olvidando todo lo demás. Rápidamente se me hacen muy aburridos, y a los 5 minutos estoy mirando al móvil o tabeando para hacer otra cosa. Aunque la mayoría de estos juegos duran simplemente unas horas, se me hacen muy largos, y al final siempre me quedo con un mal sabor de boca, porque no hay historia o personajes a los que seguir, ni narrativa de ningún tipo, y tampoco me puedo agarrar a la jugabilidad. Entiendo que muchas veces sí que hay historia, pero está oculta o contada de una manera muy sutil, pero tampoco tengo el suficiente interés como para ponerme a buscar en internet qué acaba de ocurrir. Y si me veo obligado a hacerlo simplemente para entender algo, mal vamos. Creo que este género ha conseguido mucho. Por ejemplo, Journey salió en 2012, y aunque hubo otros parecidos como Flower en 2009 o Flow en 2006, puso sobre la mesa la idea de un juego fuera de lo tradicional y lo que todos conocíamos. Simplemente nos mostraba un viaje memorable y único, en el que disfrutábamos del mundo y del camino. Por desgracia, son juegos que no son para mí, y si no cuentan con una narrativa como pueden ser la de los Walking Simulator tradicionales, seré muy reticente a la hora de simplemente probarlos. Por eso los pongo en esta lista. Otro género parecido como los plataformas tampoco me hacen mucha gracia, pero al menos algunos tienen un poquito de narrativa, y me entretengo aprendiendo las mecánicas de los saltos y mapas, algo que es imposible en un juego como los anteriormente mencionados. El género de puzles es el siguiente, y me refiero a los juegos en los que exclusivamente haces puzles. Los puzles son una mecánica que existen en muchísimos juegos, y es algo que me gusta. No me molesta en absoluto jugar a un RPG y que haya algún puzle, como puede ser también en un indie horror RPG, Walking Simulator o cualquier otro tipo de juego, sea centrado en la narrativa o no. Lo que no me gusta son los juegos que se centran exclusivamente en hacer puzles, y que cuando terminas uno simplemente hay que pasar al siguiente, hasta que llegas a completarlos todos. Incluso los juegos más narrativos, como puede ser Thomas Wasp Alone, se me hizo bastante pesado, porque era un no parar de hacer puzles, y es algo que se me hace muy tedioso rápidamente. En general se juntan varias cosas. En primer lugar, soy muy torpe a la hora de hacer puzles, y la mayoría de veces me quedo atascado incluso en las partes más sencillas. Además, tampoco me satisface mucho llegar a completarlos, y no consigo cogerle el gustillo a la hora de quedarme atascado en un puzle durante un buen rato hasta que consigo acabarlo. Simplemente me aburren, y si decido usar una guía como puedo hacer en otro tipo de juegos, estoy matando prácticamente toda la experiencia, por lo que tampoco es una solución viable. Me da pena, porque es posiblemente el género que más se ve en los juegos indie, y muchos juegos importantísimos para el medio han empezado por aquí. Por ejemplo, Bride es un juego que siempre me ha llamado la atención, y que me parece bastante adelantado a su época. Sin embargo, no he podido durar más de 20 minutos jugándolo, porque me quedaba atascado, y una vez avanzaba, había otro puzzle que no podía completar. Creo que le tengo que echar la culpa a mi impaciencia y torpeza, que me impiden disfrutar de este género, y que pocos han conseguido engancharme de verdad. El tercer género es el Metroidvania, otro muy querido por la comunidad y que cuenta con los juegos más famosos. De nuevo, tengo que decir que hay subgéneros del Metroidvania que no me disgustan. Lo que de verdad no me gusta es el género más puro y clásico, con esa exploración, backtracking y combate a tiempo real. No solo es porque suelen ser géneros con poca narrativa, el gameplay tampoco es para mí, y normalmente me frustra muy rápidamente. A la mínima me pierdo o no sé dónde tengo que ir, y odio repetir zonas que ya he hecho para explorar un rinconcito que se me pasó, para darme cuenta de que no había nada importante, y tener que volver otra vez atrás y pasarme zonas que ya había completado anteriormente. Como experiencia general, se me hace muy aburrido y pesado, y si duro más de 2 o 3 horas, ya es un milagro. Hay algunas excepciones, como Cave Story o The Messenger, que son juegos que he disfrutado mucho, aunque creo que no son tan Metroidvania como podrían ser. Cave Story es mucho más casual y arcade, en el que simplemente tendremos que tirar para adelante en el nivel que nos toque, y cuando lo acabemos, vamos al siguiente y listo, en una experiencia que se centra menos en la exploración y es mucho menos densa, por eso lo disfruté tanto. The Messenger es más o menos igual hasta la parte de las notas musicales, en el que me hicieron rehacer todos los mapas, y me desligué completamente del juego desde ese momento, pero también lo considero un gran juego, especialmente por la música. Sin embargo, otros juegos muy queridos como pueden ser Hollow Knight me he visto incapaz de completarlos, porque siempre me acabo frustrando y aburriéndome. Es una pena, pero si os preguntáis por qué no haré un vídeo de Silkson cuando salga, aquí tenéis la respuesta. Sé que un juego difícil no es un género, pero sí que muchos de ellos se venden a sí mismos de esta forma, y definitivamente no son para mí. En este saco podemos meter muchos juegos de distintos tipos, como pueden ser plataformas, Metroidvanias, juegos a lo Dark Souls y muchísimos más. Lo único que tengo que decir es que ya no soy un adolescente, que tiene todo el tiempo del mundo para dedicar al primer juego que se le pasa por delante. Soy un señor mayor, y no quiero tirarme toda la tarde para acabar con un boss. Y ojo, no todos los juegos difíciles no me gustan. Por ejemplo, soy fan de los juegos competitivos, y entre muchos he jugado Hearthstone, Street Fighter V, Smash Bros. 4 y Ultimate, Pokémon y muchos otros más. Pero en esta parte separo la competición de la dificultad, porque creo que son bastante diferentes. Además, hay otros juegos difíciles que me flipan. Stalker Gamma es uno de ellos, por ejemplo. Y cada X tiempo me encanta jugar Kingdom Hearts 2 en experto, pero son juegos que me gustan también por otras razones, como pueden ser el factor survival o que es un juego de mi infancia. Otra cosa es que me pongas por delante juegos como Super Meat Boy, Getting Over It, Jump King, algunas partes de Celeste, o I wanna be the guy, cuyo principal cometido son ser difíciles, y que necesites horas y horas para dominarlos. Aunque no sean juegos hindi, juegos que se centran completamente en el combate, y que intentan profundizar mucho en este desde la dificultad, como pueden ser Dark Souls y Derivados, tampoco me gustan. Y todos los juegos inspirados en este, tampoco. Se puede resumir en que me gustan los juegos difíciles que yo quiera jugar así, y yo mismo decida ponerle la dificultad máxima. Pero no me suelen gustar los juegos que en cuanto que son, son difíciles, y que es su principal atracción. Y es por exactamente la misma razón por la que no me gustan los anteriores géneros. Me falta mucha paciencia y satisfacción a la hora de acabar con un enemigo difícil y recibir la recompensa. Siempre será mucho más frustrante para mí que otra cosa. Por último, tenemos los juegos de miedo. Antes de nada, quiero aclarar que el terror es uno de los géneros que más me gustan, y lo disfruto muchísimo. Pero dentro de estos hay algunos juegos que no soporto, y hay muchísimos en el mundo de los hindi. Me refiero a los juegos de miedo que se centran en meterte un screamer random en cualquier momento del gameplay, que te lo comas y a otra cosa. Me parecen juegos extremadamente simples y aburridos, que juegan con el recurso fácil de la tensión de simplemente querer asustarte con un ruido altísimo y ya. Creo que el género del terror tiene un potencial gigantesco, y se pueden llegar a hacer un montón de cosas para que la experiencia sea tétrica y memorable. Y entiendo que haya juegos en 2010 que sean de screamer fácil, pero aún a día de hoy no se han extinguido. También entiendo que el terror es un género que no se toma muy en serio, y hay muchísimos juegos de bajísima calidad que son así, que son simplemente para que te den un susto y nada más, sin más pretensiones. Entiendo que es un género que, aún siendo bastante simple, cumple su función y da lo que promete. Una experiencia en la que vas a tener miedo y tensión, que no dure mucho y que no sea demasiado compleja. Sin embargo, creo que no es para mí, y prefiero otros juegos de terror ligados con otros géneros, para que no se me haga una experiencia demasiado vacía y poco memorable. Y hasta aquí los 5 géneros. No suelo hacer vídeos así porque creo que aportan poco, y no creo que a mucha gente le importe. Pero para los que habéis llegado hasta aquí, al menos sabéis qué tipo de juegos no recomendarme, y por qué no lo suelo tratar en mi canal. Os invito a que pongáis en los comentarios qué tipo de juegos os gustan y cuáles no, y os responderé encantadísimo. También os quiero decir que subo contenido de juegos indie, y de otras muchas más cosas. Si os interesa, podéis ojear mis anteriores vídeos y suscribiros. Muchas gracias por escucharme.